hola qué tal amigos soy alex zamora les saludo y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo amigos rapidito me quiero presentar con todos los suscriptores nuevos en el último mes he tenido un crecimiento muy grande han llegado aquí al canal como 30 mil aproximadamente 30 mil suscriptores nuevos me quiero presentar con todos ustedes amigos yo soy un diseñador paisajista en inglés es conocido como landscape designer también soy contratista así se le conoce acá en eeuu tengo una constructora yo diseño y construyo todos estos proyectos que yo aquí les comparto en mi canal yo aquí les doy ideas de cómo construir jardines a mi canal está más enfocado espacios de entretenimiento y a lo que me refiero es como a cocinas exteriores áreas como chimeneas exteriores con bancas y también piscinas y todo lo que tiene que ver con el diseño de exteriores mi contenido amigos le va a ser muy útil a los estudiantes de arquitectura a los estudiantes de ingeniería y a todas las personas en general que les guste este tipo de proyectos amigos yo se los comparto con mucho gusto en este vídeo les voy a mostrar ahorita el avance que hemos hecho en el trabajo más reciente ya les hice aquí unos dos vídeos se los voy a etiquetar los enlaces para que los vayan a ver este proyecto le puse por nombre del sur y se los voy a ir enumerando por episodios para que ustedes también le puedan dar seguimiento a todo el proceso a todo el proyecto entonces le vamos a poner del sur porque la avenida principal se llama paseo del sur entonces ahorita les voy a dar un tour de cómo va la obra al momento y les voy a explicar un poquito de lo que estamos haciendo para que ustedes también se vayan familiarizando con el proceso de cómo es que se hacen este tipo de trabajos así que amigos si no estás suscrito te invito a suscribirte y déjame un comentario cualquier duda cualquier pregunta y yo ahí te contesto así que espero que disfrutes este vídeo y vámonos amigos bueno amigos estamos llegando aquí al trabajo al proyecto y aquí lo que ven aquí en la izquierda estamos haciendo el encofrado para unos muros de concreto es un muro de contención la altura que tiene este muro es de tres pies o un metro más o menos es el aproximado y aquí pueden ver ya cómo estamos poniendo toda la madera aquí se hizo lo que es unos cimientos de concreto y sobre el cimiento estamos haciendo el encofrado si quieren información más detallada amigos de cómo de cómo es que partimos de lo de cimiento me dicen y les hago un vídeo para darles información detallada aquí es como estamos haciendo la estamos poniendo la madera la parte de enfrente de este encofrado lo vamos a remover para poder darle el acabado al muro que va a ser un acabado liso entonces así es como se va viendo ahorita aquí están los muchachos trabajando estamos utilizando toda esta madera que ven aquí de estas estacas es madera reciclada que ya teníamos por ahí en el almacenada y la estamos utilizando para este trabajo la estamos reforzando muy bien porque vamos a meter el vibrador aquí en la parte de adentro y no queremos que nos vaya a fallar aquí donde ven este este pequeño cimiento aquí vamos a hacer una chimenea exterior de gas y aquí en la parte de atrás aquí pueden ver también cómo cómo está lo que es el muro la preparación ya la parte de atrás pueden ver todo el acero la varilla es de media pulgada y como les digo si les interesa saber más en detalle cómo llegamos hasta este punto déjenmelo en un comentario y les hago un vídeo bien detallado amigos así que esto lo que vamos a hacer en la parte de la izquierda de la casa y ahorita lo voy a mostrar en lo que estamos trabajando aquí en este otro lado aquí tenemos a don ismael hola don ismael saludos saludos tenemos a ver que no ver y miren amigos aquí lo que estamos haciendo estamos haciendo estos estos muros de blog aquí va vamos a poner una pared vamos a poner una pared de bueno en si en el blog va a ser de cuatro pies y después en la parte de arriba vamos a poner una pared de madera y ya aquí en este en este lado lo que ven aquí aquí es donde viene el asador aquí también ya se está levantando el bloque levantamos la parte de atrás y ya vamos a empezar también a levantarlo de enfrente aquí le vamos a dejar las puertas para lo que son todos los electrodomésticos aquí lo que sé que se va a poner va a ser un asador va a ser un lavado y va a ser también un refrigerador hasta el momento pero el cliente ahorita está comprando todas sus todas sus electrodomésticos lo que él va lo que él va a poner aquí aquí en aquí en el frente pueden ver esta zapata este es un cimiento donde vamos a poner nuestra mesa de concreto vamos a poner una encimera que va a tener va a tener esa caída va a estar conectada como las que han visto ya también aquí en mis proyectos entonces aquí hicimos esta zapata y ya tenemos varilla que viene desde abajo que es varilla de media pulgada la tenemos a ocho pulgadas de distancia una de otra y luego pues también después les voy a mostrar cómo vamos a hacer todo el embarillado una vez que encofremos lo que es la lo que es la encimera va a ser muy parecido a las otras encimeras que han visto aquí en mi en mi canal ahí en esa parte de esa barda de ese muro vamos a poner unas unas bancas flotantes y lo mismo vamos a hacer en el muro de la parte de atrás también vamos a poner una banca flotante al lado de lo que va a ser la chimenea esto es de madera que también ya han visto muchas muchas bancas de madera aquí en mi canal como parte de este proyecto amigos vamos a instalar adoquines aquí ahorita les voy a mostrar el tipo de adoquín que vamos a estar instalando y también a apenas le subí un vídeo aquí está el vídeo en el canal de cómo cómo le cambiamos lo que es el borde a esta piscina le pusimos un borde de concreto que ya pueden ver aquí que ya está desencofrado y todo y como les digo aquí les tengo el vídeo también aquí ya en la parte en esta parte de atrás miren aquí pueden ver ya también el el encofrado para otros muros de concreto pequeñitos estas son unas jardineras van a ser unos unos planteros entonces esto no son muy altas son de 18 pulgadas de altas no más ahorita están como a dos pies porque porque todavía no tenemos el terminado aquí entonces están un poquito más altas pero es lo que es y también en aquel lado que ven allá allá tenemos otra igual el igual van a ser de concreto y el acabado para este concreto va a ser liso va a ser completamente liso y les voy a mostrar les voy a hacer un vídeo bien detallado cuando hagamos lo que es el concreto aquí este es el adoquín amigos es el color no se ve muy bien está un poco sucio pero son piezas de 24 x 24 adoquines va a ser ese color como les digo es un color parecido a este concreto que es un poco oscuro y lleva otra otra pieza va a llevar una pieza de este tamaño es de 12 x 24 pulgadas y esta es de 24 x 24 como les digo ese es el color y este adoquín lo vamos a estar poniendo en toda esta área la madera que estamos utilizando amigos para el muro es melamina es esta madera blanca que ven aquí y la estamos utilizando para que se haga más fácil hacer el acabado al muro no es necesario pero hay otras maderas que se pegan mucho al concreto y como les digo vamos a desencobrarlo el mismo día para poder darle al acabado y lo que es esa madera nos facilita mucho el trabajo entonces por esa razón lo estamos lo estamos haciendo así como pueden ver ya ya casi vamos a dar conclusión a esto y ya él el martes de la semana entrante vamos a estar haciendo este concreto y como les digo les voy a traer un vídeo para que estén pendiente del vídeo aquí en el canal y como les digo cualquier pregunta cualquier duda yo les respondo a todos les respondo en los comentarios y aquí se está instalando el blog es un blog de de 8 por 8 por 6 por 16 pulgadas y aquí tenemos al protagonista don ismael que ya lo conocen el viernes que se están instalando quien lo han dedicado a las m brechas y lo han inclusado y ahora lo han publicado a las m brechas y lo han presentado con suались y lo han presentado al publicado y aquí tenemos alrededor de 10 pulgadas y aquí tenemos que ver este muy difícil lo han presentado lo han presentado se va a trabajar ¿Quién está? ¿Está la traía de abajo? ¿De la larga? ¿La... La miséparación es mi... Por eso, la unicére de... ¿No? ¿Quién quería que le pusiera a lo mejor? ¿Un que? ¿Si usted está en acuerdo? ¿Qué tal le gusta el nuevo ayudante, don Isma? ¿Si le hace el ayudante o no? ¿Dónde manda saludos, Abed? Para Oaxaca. ¿A dónde? Para todo el estado. ¿De dónde? ¿De qué aldea eres? El Obed es de una aldea de Oaxaca, pero es... Ciudadanos Americanos. Ahorita aquí ando trabajando su segunda o tercera semana. Aquí poniendo bloquecitos. Y don Isma, ¿usted manda saludos? ¿A los fans de dónde? ¿De Zacatecas? Puro Zacatecas. Don Isma es Zacatecano. Y acá en este lado tenemos a la otra parte de la cuadrilla. Tenemos a Héctor. Hi, Héctor. ¿A dónde manda saludos, Héctor? ¿De dónde eres? De Los Santos de Jalisco. Saludos a Jalisco. Acá tenemos a Héctor con sus bolsas profesionales. Cortando la madera. Y acá tenemos a otro integrante del equipo. Irra. ¿Dónde manda saludos? Preséntate. A Oaxaca. A Oaxaca. Desde Fresno. A Israel lo trajimos desde Fresno, reclutado. Talento internacional. Desde Fresno, California. Pues ya los conocen, amigos, casi a todos en los videos. Pero para que conozcan un poquito más. Nosotros aquí, aparte, pues que trabajamos juntos. Todos trabajamos en equipo. Todos somos amigos. Al final del día siempre, siempre trabajamos para una misma meta. Que es hacer, hacer trabajos bonitos. Que realmente nos hagan sentirnos orgullosos. Y que los clientes queden bien satisfechos. Y contentos con esos trabajos también. Y acá nos falta Francisco. Francisco Zamora. Francisco Zamora, alias El Primo. Es mi primo. ¿De dónde, Francisco? Parácuaro, Michoacán. Le mando saludos a todos los que lo ven en Parácuaro. Y saludos a toda la familia en Michoacán. A todos los primos que nos ven allá en Michoacán. Y a toda la familia. Les mandamos un gran saludo. ¿De dónde eres, Aved? De Oaxaca. ¿De qué parte? Justlahuaca. ¿Justlahuaca? ¿Con C? Con X. Oh, Justlahuaca. Sí, mamá. Saludos a toda la gente de Oaxaca. Gente trabajadora. Aquí estamos en la construcción. Saludos a todos. Esto lo ando haciendo por hobby. Y yo no necesito trabajar. Eso. Don Ismael también trabaja como hobby. Don Ismael nada más viene a poner orden aquí a todos estos muchachos. Porque luego se porta mal a Don Ismael. Es el que le da. Don Ismael le da el certificado de autenticidad. El que da credibilidad a la cuadrilla aquí. ¿Qué seríamos nosotros los mortales si Don Ismael? Amigos, con esto vamos a despedir este video. Les quería mostrar un poquito acerca de lo que es un día aquí en el trabajo. Y de lo que estamos haciendo. Les doy la bienvenida a todos los nuevos amigos. Espero y les guste. Como les digo, nosotros aquí somos un buen grupo. Siempre tenemos buen sentido del humor. Que eso es importante. Y al final del día, nuestra prioridad. Y lo más importante es que los trabajos queden bien bonitos. Y que los clientes queden bien contentos con su trabajo. Así que, les invito a suscribirse amigos. Les invito a que le vayan dando seguimiento a este trabajo. Porque vamos a mostrarles muchas cosas interesantes. Y no se pierdan los videos. Esos videos donde comparto muchas cosas interesantes. Acerca de estos trabajos que sé que les va a gustar. Así que amigos, déjenme un comentario. Déjenme un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima amigos. Adiós.